¿Cuál es la dignidad que pueda tener el señor Ángel Garón? Este humorista ayer llamó al programa Sálvame y se enfrentó a Paz Padilla. Y yo puedo entender que el señor Garón deba estar cabreado porque lo que están contando, siempre según su versión, es mentira. Pero mira, señor Garón, si es mentira lo que están contando, yo no iría por la vía de pedirle dinero a Paz Padilla o a la gente de Sálvame para que usted y su familia se vayan de vacaciones por todo lo que están sufriendo. No, señor Garón, lo que usted tendría que hacer en todo caso, si considera que lo que están contando es mentira o lo que está contando afecta a su imagen porque es una falacia, porque es una injuria y porque es una infamia, diríjase usted a los tribunales. Demande usted al programa, demande usted a Paz Padilla, a Jorge Javier Vázquez, a Carlota Corriadera, a Paola Basile o a quien usted considere que debe denunciar. Pero el hecho de que dice que se están aprovechando y que están ganando en Sálvame dinero a costa de su caso, mire, señor, yo insisto, si es mentira, hay unos tribunales de justicia. A no ser que desde luego usted lo que quiera es también decir, bueno, pues ya he puesto, ya que no voy a poder demostrar que esto es mentira, pues intentar sacar taja del asunto. Y me da bastante sospecha de que usted, algo culpable debe ser cuando coge y corta la comunicación. Se pega usted su monólogo y corta. Señor Garón, insisto, hay una cosa en este país que se llama tribunales de justicia, si considera que usted tiene razón. Y si no, pues señor, apechue usted con las consecuencias. Usted es un personaje público y lo que usted ha hecho, si es verdad, insisto, si es verdad todo esto, lo que usted ha hecho es delictivo. Con lo cual entonces, chitón. Que ya está bien usted también de coger y decir que están los demás ganando dinero a su costa. Y lo que usted ha hecho, o lo que supuestamente ha hecho, ¿qué es? Es un delito, señor Garón. Muy buenos días.